Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando el servicio de impuestos internos nos rechaza un gasto en la contabilidad algo a lo que podemos estar expuestos todos los que tenemos un negocio pero especialmente si es que no entendemos qué tipo de gasto podemos pasar en nuestra contabilidad cómo igualmente el servicio de impuestos internos revisa esto y la periodicidad con la que lo hace y también en el video por supuesto vamos a pasar de vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando esto ya sucedió a qué me expongo, qué es lo que puedo hacer igualmente cuáles son mis alternativas antes de comenzar como siempre pedirles que se suscriban al canal somos un canal de videos de emprendimiento hay más de mil videos en el canal de todo tipo de cosas como temas tributarios, creación de empresas pura información que le va a servir a cualquier emprendedor entonces y ojo, estas son cosas que nosotros tenemos que saber no son cosas que tiene que saber nuestro contador porque es responsabilidad nuestra recuerda que las multas las paga uno, no el contador y el contador y el servicio contable son responsables de otras cosas pero no de lo que nosotros decidimos por ejemplo, comprar con factura y pasar en nuestra contabilidad eso es responsabilidad nuestra también les voy a dar por ahí algunos ejemplos de gastos que son comúnmente rechazados en cosas que uno no debiera incurrir porque normalmente te vas a encontrar con un problema vamos a ver primero el contexto no, este no es ahí, vamos a partir con este este vamos a primero partir con qué se entiende actualmente por gasto aceptado porque no existe una definición específica de gasto rechazado básicamente si tú consultas en el servicio de impuestos internos lo que te van a decir es que el gasto rechazado es el que no es aceptado por tanto, para la comprensión de esto tenemos que entender actualmente porque esto ha ido cambiando con el tiempo que entendemos por gasto aceptado y actualmente se considera que un gasto para que sea aceptado en la contabilidad y por tanto, puedas utilizar el IVA de esa factura si es que es una factura con IVA y rebajar el neto de la factura en la base imponible de cálculo de impuesto a la renta recordamos que una factura puede dar dos efectos básicamente en cuanto al beneficio tributario lo primero es el IVA si la factura es con IVA y tu empresa igualmente tributa con IVA que lo puedes rebajar y eso se refleja mensualmente y también y lo más importante es que siempre tenemos que recordar que las empresas tributan en la base de cuánto tienen de ingreso menos lo que pueden acreditar en gasto y de acuerdo a eso se calcula el pago de impuesto a la renta como el rebajo entonces lo que voy a tener en utilidad con los gastos entonces ahí entra por ejemplo las compras con factura que no son el único gasto que puedo incorporar pero es normalmente el que abulta más el más recurrente entonces nos afectaría en dos cosas que nos rechazarán el gasto ya voy a hablar finalmente de cómo funciona eso porque no es tan sencillo como ah entonces los descuentos no es tan simple ahora bien entonces primero deben corresponder a gastos pagados o adeudados ya o sea finalmente gastos que o te deban o que ya hayan sido pagados de hecho la idea es que hayan sido pagados de manera efectiva hace poco subí un video de esto respecto de si corresponde o no corresponde pasar por ejemplo el gasto en un año tributario una factura que nos están adeudando ya o de si corresponde pasar como ingreso en un año tributario una factura que todavía no nos han pagado ya deben estar respaldados o justificados con documentación legal correspondiente aquí ya tenemos un tema interpretativo cuál es la documentación legal correspondiente puede variar caso a caso por lo menos tiene que estar la factura ya pero si no es un gasto que vayamos a pasar con factura como por ejemplo que tengamos que pasar con factura como por ejemplo podría ser el tratamiento de un arriendo tiene que estar el contrato de arriendo hay diferentes documentos que podrían requerirse dependiendo del tipo de gasto en este tipo de cosas no hay genéricos ya todo tiene que ser analizado caso a caso por ejemplo si alguien me preguntara en los comentarios de este mismo video oye consideras que en la contabilidad de mi empresa este tipo de gasto me lo describen ahí me lo van a regresar o me lo van a aceptar es muy difícil que yo te pueda dar una opinión así como decirte no yo creo que te lo van a aceptar o no yo creo que te lo van a regresar porque no conozco la contabilidad de tu empresa tendríamos que tener a la vista cuáles son las actividades económicas de la de la empresa a lo que se dedica para poder finalmente dilucidar si ese gasto corresponde o no y ahí viene la importancia también y lo recalco muchísimo siempre en los videos tengan contador tengan servicio contable de cabecera porque ahí es donde ustedes pueden hacer este tipo de consulta a alguien que realmente entiende puede interpretar y te puede decir si efectivamente esto deberías pasarlo o no esto no deberías pasarlo o también existe la posibilidad de que el contador te diga oye mira ojo este gasto si quieres pásalo pero existe una alta probabilidad de que el servicio igualmente lo cuestione y vamos a tener que justificarlo y puede ser que igualmente salga rechazado y digamos que pelearle un gasto al servicio de impuestos internos no es algo menor un buen servicio contable un buen contador te puede ayudar con ese tipo de cosas igualmente no nos quedemos con la idea de que si aprendimos a hacer un formalidad 29 y que es algo bastante sencillo de hacer que igualmente fácilmente lo podemos hacer mal también ni siquiera darnos cuenta sobre otra cosa digamos que esa es la única utilidad que tiene un servicio contable y también y de repente y por eso también yo peleo tanto con ese tipo de cosas de que la gente dice no pero es que en realidad mi negocio no me va para eso o no y la cantidad que voy a tener que pagar en un servicio contable y me ha pasado hartas veces de que son personas que quizás nunca han revisado cuánto realmente vale un servicio contable de cumplimiento tributario un servicio básico y que creen que los montos son mucho mayores y también me ha pasado que he mencionado precios de referencia y contadores me han dicho no pero ¿cómo una empresa va a cobrar eso? para matar todo eso fíjense en esto acá tenemos del mismo sitio web de Alfa Consulting que es una empresa que es mía ¿ya? por lo tanto me voy a hacer absolutamente responsable de lo que dice acá ¿ya? aquí está lo que incluimos nosotros en un servicio mensual de contabilidad que básicamente son estas cuatro cosas en lo esencial tributario estas son como cosas adicionales ¿ya? y aquí está el tarifario y si tú te fijas para una empresa que pensamos una empresa que está partiendo que factura entre cero y tres millones y medio neto mensual ¿ya? este es el valor de la mensualidad 38.990 y nosotros facturamos con IVA así que incluso para la mayoría de las empresas se va a descontar el IVA y es menos aún lo que vas a pagar o sea menos de 35.000 pesos en el mes en este caso y si contratas por más tiempo incluso puedes hacer menos puedes llegar a este valor finalmente de 33.000 pesos que descontando el IVA son como 31.000 pesos a lo que voy es que son servicios muy económicos no solamente el que presta mi empresa sino que un servicio de cumplimiento en general es muy barato entonces la pregunta ahí es ¿valdrá la pena aprender a hacer el formulario 29 no entender nada más porque no tengo tiempo no tengo la formación para que el ahorro finalmente de esto sean 30.000 35.000 pesos en el mes en lo personal yo creo que no vale la pena pero ahí cada uno haga lo que quiera pero en esto que les estoy comentando ahora aquí sí es especialmente relevante la opinión de un profesional en muchos casos ¿ya? porque hay muchas circulares del servicio de impuestos internos el servicio de impuestos internos nos habla con circulares entonces estas circulares van cambiando hay unas circulares que son más activas que contradicen lo que dicen las nuevas ¿cuál es la que tengo que considerar? ¿cuál es la interpretación de? para entender básicamente si un gasto va a ser aceptado o va a ser rechazado eso lo vas a ver un contador lo vas a ver muy fácil te va a poder responder muy rápido y puede que tú no lo puedas resolver y te cometas un tremendo error que te sale mucho más caro ya después voy a hablar de cuánto vale o cuánto puede llegar a costar finalmente el gasto rechazado deben corresponder al periodo entonces la tercera gastos necesarios para generar renta y aquí sí que viene el tema más interpretativo de todos gastos necesarios para generar renta ¿ya? ¿qué es generar renta? la actividad propia de tu empresa ¿ya? lo que haces para vender productos o servicios ok perfecto entonces por ejemplo un negocio que vende productos ¿ya? yo podré comprar los mismos productos que vendo o si produzco podré comprar insumos y todo hasta ahí yo creo que muy poca gente se pierde pero ¿qué pasa por ejemplo con el tratamiento de los gastos de un vehículo? ahí sí que todos tenemos un montón de dudas siempre y ahí hay una circular específica de tipos de vehículos que permiten servicios de impuestos internos ¿en qué casos especiales yo podría solicitar quizás que aunque no tenga uno de esos vehículos yo lo ocupo para la actividad ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace esa solicitud? ¿qué es lo que puede ocurrir con esa solicitud? y entre medio tenemos un montón de gente que empieza a ocupar el vehículo particular de la empresa va a una benzinera coloca benzina petróleo lo que sea y después se encuentra y esto es lo otro que muchas veces los emprendedores no sabemos ¿ya? yo no lo sabía yo como 20 años emprendiendo ahora formalmente llevo 17 y yo les diría que los 4 primeros 4 o 5 años de mi negocio no entendía mucho de temas tributarios menos aún sabía que el servicio de impuestos internos no me va a fiscalizar inmediatamente no se va a dar cuenta inmediatamente pueden pasar un par de años entonces este triunfo que uno cree que oh no mira si yo pasé benzin soy un genio la hice espérate a la renta o espérate incluso a la siguiente renta ¿ya? y ahí de repente te puedes encontrar con el formulario 29 impugnado o la renta observada y cuando ya tienes que empezar a solucionar eso porque el servicio de impuestos internos ya se dio cuenta que pasa hasta un gasto que correspondía o dice que pasa hasta un gasto que no correspondía ahí vienen los problemas y deben ser debe ser del giro de la empresa o sea debe ser como relacionado a lo que hace la empresa por eso el servicio de impuestos internos todos los meses los que se fijarán más los que son más ávidos en realizar información del servicio de impuestos internos fíjense que siempre en el cuando tú revisas un formulario 29 te aparece cruce de IVA sin observaciones cuando no hay observaciones pero también te pueden observar el cruce de IVA y eso significa que las actividades económicas que tú tienes para el servicio de impuestos internos no se condicen para nada con el tipo de compras que estás haciendo y ojo puede que haya una explicación para esas compras pero puede que no entonces ahí de nuevo entra el terreno profesional donde un contador te puede ayudar muchísimo pero lo importante que nosotros tenemos que entender como emprendedores es que esta es la forma finalmente que el servicio va a tratar de dilucidar si un gasto corresponde o no y también tenemos que entender que esta discriminación la hace un fiscalizador y la hace a criterio y ese fiscalizador es una persona y por tanto no porque tenga mala intención no porque sea mala onda no porque sea un maldito desgraciado que nos quiere multar puede equivocarse eventualmente o no o quizás está en lo correcto entonces tengamos cuidado tengamos especialmente si tenemos poca experiencia más bien una aproximación más bien yo diría más cauta de ver qué es lo que realmente podemos pasar como gasto y sobre todo tengamos conversaciones con nuestro servicio contable con quien nos puede asesorar en esto que tenga experiencia y que nos pueda decir el tipo de gasto que si efectivamente debiéramos poder incorporar y que en general no nos van a no nos van a provocar ningún tipo de problema u observación ahora bien vámonos a lo que es gasto rechazado ya acá ya acá tenemos la información que ustedes pueden encontrar en el caso de gasto no perdón esta ahí sí esta primero ya primero el caso del gasto de una factura supongamos que nos rechazaron una factura muy típico si ponen factura rechazaron el gasto entonces qué es lo que dice el servicio de impuestos internos respecto del tratamiento tributario de esta factura dice y de hecho aquí lo dice como IVA renta porque como decía al principio esto va a afectar si es que la factura tiene IVA si es afecta va a afectar en el IVA mensual y también va a afectar en la renta anualmente ya porque la vamos a incorporar entonces en este caso el servicio de impuestos internos dice que el IVA no hay que no se puede rebajar pero qué pasa si nosotros ya incorporamos la factura o sea esto no es de ahora el servicio de impuestos internos se dio cuenta el año siguiente y ya tenemos incorporada la factura qué va a pasar cómo yo me voy a dar cuenta que el servicio de impuestos internos me está rechazando el gasto puede que me aparezca en la renta algún cargo o directamente que me empiece a aparecer un formulario 29 impugnado de hecho déjenme en los comentarios si a alguien le ha aparecido un formulario 29 impugnado y ojo los formularios impugnados no son solamente por un rechazo de algún gasto el rechazo la impugnación del formulario 29 puede ser por muy diversas razones normalmente es porque información que tiene el servicio de impuestos internos no coincide con lo que tú declaraste por tanto eso puede ser provocado por múltiples factores la determinación de si un formulario está bien impugnado o no si el servicio se equivocó o tú estabas bien o las razones de de nuevo son imposibles de determinar sin revisar tu caso particular y ahí es donde de nuevo entra la revisión de un profesional para ver de qué se trata y cómo se puede solucionar que a veces es rectificar el formulario que algunas veces va a ir con multa a veces van a haber pagos asociados porque van a tener que sacar algún gasto o simplemente es complementar información al servicio de impuestos internos para explicar finalmente la información que faltaba y se resuelve pero en el caso de un gasto rechazado supongamos que es un gasto bien rechazado voy a tener que devolver el IVA con recargo y ojo y ahora les quiero mostrar esto y esto es lo que duele ¿cuánto puede costar finalmente un gasto rechazado? puede llegar hasta el 40% acá dice 35% pero puede llegar incluso hasta el 40% adicional a lo que te están recazando de gasto y aparte de eso como seguramente va a haber una diferencia de tiempo entre que esto se detectó y que finalmente termines pagando adivina multas e intereses por tanto la deuda se va a abultar bastante y algunos dirán ¿pero cómo va a ser un 40%? la idea de que este monto sea tan alto es que desincentive el que los empresarios hagamos este tipo de cosas o sea es como un llamado de atención a ojo pasa solamente los gastos que correspondan no pases otros gastos que no correspondan otro gasto igualmente les comento otro ejemplo de gasto rechazado los arriendos cuando uno los carga en renta ya que no sean arriendos que son facturados mensualmente sino que se declaran con declaración jurada en la declaración de renta hoy día el servicio de impuestos internos hace el cruce entre quien arrienda y quien supuestamente está arrendando ya o sea quien la arrendó y quien supuestamente está arrendando y cuando son arriendos falsos es decir simplemente lo hiciste para acreditar domicilio quizá y te lo hicieron como un favor pero resulta que igualmente tú estás diciendo que tú estás pagando ese arriendo el servicio de impuestos internos te lo rechaza y tú para poder probar ese arriendo ¿qué es lo que tendrías que hacer? tendrías que mostrar todos los pagos mensuales que tú estás haciendo y la persona que te arrendó también tendría que haber declarado el ingreso de ese arriendo en su renta si no ocurrieron esas dos cosas es decir si la persona que te arrendó no declaró ese ingreso en la renta porque quizás nunca lo percibió y no era real y además no tienes ningún comprobante de pago porque no pagaste nada ¿cómo vas a defender el gasto? ahí quedaste anda a pagar tú anda a hacer tu rectificación de renta y pagar la multa calladito ¿ya? que ojo era una práctica muy común antes porque el servicio de impuestos no revisaba o no revisaba la mayoría de los casos y hoy día es muy fácil que ellos realicen porque hacen el cruce con los contribuyentes con quien supuestamente arrienda y a quien le estaban arrendando y al darse cuenta que el primero no está tributando el ingreso ya genera una alerta y después rechaza el gasto y seguramente el que el que arrienda no tiene como comprobar y además todo este tipo de cosas como decía aparte de la recomendación de tengan un servicio contable de cabecera ¿ya? otra recomendación que les hago es que tomen algún curso puede ser este que les estoy mostrando en pantalla o puede ser otro tomen algún curso de contabilidad básica para poder entender mejor cómo funciona esto de hecho el curso que les estoy mostrando es el curso que nosotros dictamos todos los años este ya es su tercera versión un curso de contabilidad básica para emprendedores y si se fijan acá tiene la sesión 2 sobre impuestos mensuales y la sesión 3 sobre obligaciones tributarias y declaración de renta que en estas dos sesiones justamente tocan todo esto de lo que estamos hablando a partir de hacer este curso que es un curso corto estamos hablando de cursos solamente de 5 sesiones de 2 horas cada una que lo vas a completar en menos de 2 semanas tu nivel va a subir de aquí hasta acá extremadamente rápido ¿por qué? porque digamos que el nivel de base que tenemos los emprendedores en general en temas tributarios financieros contables incluso quienes tenemos formación en carreras de administración ingenieros comerciales ingenieros en administración ¿ya? es bastante bajo ¿ya? los que tienen información en temas yo mismo cuando salía de la universidad en una carrera de 4 años de administración creía que salía bastante y fui muy buen alumno en la carrera por lo demás también me iban muy bien en los ramos de talleres de finanzas proyectos eran muy buenos en eso sin embargo de verdad cuando me encontré con el mundo real de cómo funcionaban las cosas pasé varias vergüenzas y de repente es mucho peor el tonto que cree que sabe que el tonto que mejor asume que no sabe y tiene ganas de aprender de hecho para mí que hoy día me dedico mucho a hacer asesoría no en temas tributarios porque yo no soy contador pero en temas comerciales por ejemplo de creación de empresa o modelos de negocio cosas que hago bastante en temas de innovación me complica mucho trabajar con personas que tienen una muy mala base pero creen que saben porque no te escuchan entonces a veces hay que desaprender cosas entonces para eso es que nosotros pensamos en este curso que lo va a dictar Rodolfo Jiménez que es nuestro jefe de área de contabilidad van a encontrar toda la información del curso en la descripción del video este curso hoy día está disponible los cupos si son limitados la verdad que se ha vendido bastante bien ojo es un curso que empieza en agosto nosotros estamos empezando a vender ahora para completar adecuadamente la matrícula pero cuando lo hemos vendido anteriormente siempre se han acabado antes los cupos así que ahí se los dejo como para si ustedes quieren efectivamente matricularse en el curso no lo dejen para última hora siempre nos preguntan por cuándo vamos al curso de contabilidad normalmente es uno al año y llegó el momento así que bueno esto es lo que quería contarles respecto de cómo funcionan los gastos rechazados qué son cuál es su tratamiento ojalá que a ninguno de ustedes nunca les pase a mí me ha pasado ¿ya? como ha pasado muchas cosas a nivel tributario que eso no aprende y una de las motivaciones de este canal fue digamos fue entregar información para que no les pase lo mismo o sea en base al estrés que uno sufre yo me río hoy día estas cosas pero claramente cuando me pasaron no lo pasé muy bien y no fueron para la risa pero las pienso así como cosas que ya he logrado que me han hecho una persona más resiliente más fuerte seguramente un mejor emprendedor pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender a porrazo algunos pueden aprender ser más ordenados ser un poco más cautos y simplemente hacerle caso a la gente que ya ha pasado por lo mismo y asesorarse bien esos son los consejos que les puedo dar si les gustó el video denle me gusta compártelo con más emprendedores y nos vemos en el próximo y nos vemos y nos vemos